Las mujeres ansían este momento. Las muchachas adoran escuchar sus historias. Ahora llega el aire de encendidos en la tarde. Él, sí, él. Llega el gran Gerardo Tato Yann y sus tatografías. Vamos, Tatu. Gracias, chicos. Tenía hoy la idea de hablar del debate presidencial en Estados Unidos de anoche, que fue muy importante entre Hillary Clinton y Donald Trump. Tenía ganas de comentar algo sobre el acuerdo de paz en Colombia, del que hablamos hace un ratito. Pero en el medio les confieso que se me cruzó una imagen que me parece que está bueno rescatarla. Una imagen que está siendo viral, que está en las redes sociales en estas horas. Y que es la imagen de un hombre, un hombre grandote, fornido, adentro de un colectivo, cargando a una mujer en brazos. Me llamó la atención porque no entendía de qué iba la foto. Pero después, introduciéndome en la información, me fui enterando. El colectivo es un colectivo de la línea 68 de Córdoba, de Córdoba capital, que une, como tantos otros, el centro de la provincia con barrios aledaños, barrios del conurbano cordobés. Y el hombre que carga a la mujer es el chofer del colectivo, es el chofer del colectivo. Y se llama Marcelo Castro Giovanni, así es su nombre. Y la mujer se llama Micaela Belén Juárez. ¿Cuál es la particularidad de esta foto? Un hombre cargando a una mujer en brazos. Que el hombre es el chofer y que la mujer es una pasajera que todas las mañanas se presenta ante la parada de colectivos en sillas de rueda. Todas las mañanas. Ella tiene un microemprendimiento de comida en el centro de Córdoba. Vende por la calle comida. Y, claro, sale de su casa, de su barrio, y se acerca a las paradas de colectivos en sillas de rueda. Lo hace siempre a la misma hora, por un motivo especial. A esa hora es cuando pasa Marcelo Castro Giovanni, que es el único colectivero que, por lo menos de manera habitual, frena al colectivo cuando la ve a Micaela Belén, baja del colectivo, se hace acompañar por alguno de los pasajeros que esté allí, la toma en brazos, la sube al colectivo, la sienta, después agarra la silla de ruedas, la dobla, la guarda en la parte de abajo del colectivo, la lleva hasta su parada de destino, baja, frena al colectivo, baja, abre la silla de ruedas, la baja en brazos de otra vez a Micaela Belén Juárez y la sube a su silla de ruedas. Lo que hace Marcelo Castro Giovanni, ese es su nombre, es según él su trabajo. Él tiene que llevar a los pasajeros y como la línea 68 de Córdoba no tiene rampa especial para lisiados, él tiene que suplir esa falencia con su esfuerzo personal. Por eso la carga en brazos. En realidad, no solo la línea 68, casi ninguno de los colectivos de Córdoba y casi ninguno de los colectivos de la Argentina tiene rampas para subir a los lisiados. Y entonces este hombre decide tomar esta situación, tomar esta actitud. Micaela es una persona que viaja bastante seguido, dice, porque se ve que coincide en mi horario, dice él, no, no es que coincide. Después ella lo ha contado esto a Cadena 3, la televisión. En realidad ella se toma ese colectivo porque sabe qué pasa él. Dice, tengo que agarrar al mismo chofer porque si no los otros no me dejan subir, cuenta Micaela. Solo él hace este gesto, solo él, a diferencia de todos los demás, baja, la carga en brazos, la sube hasta el asiento, guarda la silla, cada día, cada mañana de su vida. Me toca hacerlo y lo hago con gusto, contó. Soy un privilegiado porque me pagan por hacer lo que me gusta. A mí me encanta manejar y ser chofer. Y quiero destacar que algunos entendemos que esto es un servicio público y que tratamos de hacer lo mejor posible. Micaela es una persona excelente, contó sobre ella. Nosotros andamos con mínimos problemas y no valoramos la salud, siguió contando. La diferencia entre un mal día y un buen día es una cuestión de actitud, dijo Marcelo Castro Giovanni, chofer de la línea 68 de colectivo. Chófer de la línea 68 de colectivo. Me parecía que estaba bueno rescatar esta imagen porque estamos rodeados, y nosotros que trabajamos con la noticia todavía más, de historias horribles que ocurren en la vida pública todos los días. Que hubo un asalto allá, que hubo una fiesta que termina en muerte, que hubo un policía, los policías que parece que no saben ni disparar, ni ponerse un chaleco antibalas. Entonces, ayer hubo dos delincuentes que arrojaron a un bebé del auto en el que se escapaban, un auto que habían robado. Bueno, no es solo eso, no es solo eso. En la vía pública también ocurren historias increíbles, historias simples, porque no es más que un chofer cargando a una mujer que no puede caminar a su asiento, pero es el único que lo hace. Los otros no lo hacen. Y Micaela, todas las mañanas de su vida se para frente a la misma parada colectiva a la misma hora porque sabe que el chofer que va a pasar por ahí, que el chofer va a ser Marcelo Castro Giovanni y no otro. Y entonces ese pequeño gesto lo hace distinto y lo hace especial. Y lo hace especial. Y así como estamos atravesados de historias terribles, también hay que recordarnos estas historias. También hay que saber que no todo está perdido, ni mucho menos. Que hay un montón de gente común que no pone muecas ni de lamento, ni de queja, sino que aprieta el puño, sigue para adelante, con la felicidad de saberse vivo, con el compromiso de saber que está dando un servicio a los demás, a la comunidad. Así que simplemente quería traerles esta foto, que seguramente vamos a subir ahora al Facebook de Radio Mitre. y nada, recordar por un segundito y detenernos en un segundito en nuestro héroe silencioso de hoy. Se llama Marcelo Castro Giovanni. Y hoy nos enseñó que la diferencia entre un buen día y un mal día es la actitud. ¡Gracias!